Buenas a todos, hoy os traigo un nuevo juego, el del sueño de los anillos de LEGO, LEGO! Para más información, consultaré no debole que nada, pero no. ¡Vamos para allá, chavales! No lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Tiri, ninini, cómeme un piee. Aceptamos, aceptamos. Lo empezó con la construcción de los grandes reglas. Tres fueron entregadas a los Elves, en la de la blanca no parece una Elfa, parece una Humana. ¡Uhhh, que me voy a dar mi dinero! ¡Se ha quedado solo! ¡Se ha quedado solo! ¡Se ha quedado solo! ¡What the fuck! ¡Se te va a caer! ¡Se te va a caer! ¡Jaja, retrasado! ¡Que malos te son todos! Pero dentro de estos anillos, se fundó la fuerza y la esperanza para governar cada rato. Cada rato. Pero todos fueron engañados. ¡Lol! Fueron engañados. Cuando otro rato fue creado. En la tierra de Mordor, en la pared 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 de Mordor. Y a la peli, más bien que al libro. Tiene que ir a la pared de Mordor, para controlar todas las otras. ¡Wooow! ¡Con mis dedos pixelados! ¡Ok! ¡Anillos! ¡Para lo menos! ¡Lol! Tienen todos pisos en la cabeza los arcos. Yo no compro pan. ¿Que coño? Mi puta idea. Bueno, y ahí tenemos a Isildur. Al hijo gay. A Erendil. Y a Elrond. Vamos con el rey. Vamos con el rey del mambo. Rey del mambo. Rey del mambo. A ver, ahora que es que estamos aquí si las caldas. Se han vuelto las moneditas. Que nos viene bien. Ya creo gay. Ya creo gay. Ya creo gay. ¡Coya hija voladora! ¡Oh! 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 No sé, es la primera vez que he jugado a un juego de LEGO, vale. Pero cuando está en oferta en este team hoy, era la de hoy, no. Bueno ahí, como sea. Bueno, esta oferta estaba en 75% de descuento, chavales. Me han salido por 5 pavos todos los LEGOs. Ok. ¡Wow! ¡Por Sparta! No, espera. Me he equivocado. No es Sparta. ¡Ah! ¡Ah! Como dribbla, como dribbla, señores. Qué majo los hijos, qué guapos. Codiojas para todos. OMG. Boom. Chocampi. Mira cuántos surcos hay. Y aquí tengo la lanzadilla de los 4 monos listos. Y luego ya, ahí me quedo, ¿no? Ya tengo que cambiar al hijo de ahí. Hijo de ahí. Para. Mira que pedazo de espada, chaval. Bueno, mira. Cae. Cae. Qué es que se hace. No te hace la MI. Qué tal coño. Lo voy a ir. Oh, no. Pasó, 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 destruyó, pasó, destruyó. No. Siempre hace lo mismo, bajas a la F y le quitas el escudo. Sin más. Se acerca el invierno. Ah, no, espera. Se acerca a Víctor. Pero la fuerza de la lluvia no podía ser deshidratada. ¡Ahí viene! ¡Ahí que viene! ¡Ahí que viene! ¡Ahí que viene! Vamos a utilizar al rey, Leonidas. Leonidas, dice. Es que veo más. ¡Au! A ver si al final me quemo. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia, mi vida! ¡Hostia, mi HP! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, amor! ¡Hostia! ¡Mierdas! ¡Tu corazóncito, corazóncito! Este vuelvo, Parado, las a estas. No veo nada. No veo nada. ¿Qué se debe de...? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se dispara? Vale, genial Vamos a ver, estoy ahora a disparar lejos Ah, yo que serio Va Ah, el turrón maripastón Un barquito Vale, estoy pensando Llego al puto barco Vaya, que serio Esto es muy raro, Killo Esto es muy raro, Killo ¿Por qué me inflaba antes de empezar? Ah, que bueno Joder Vamos a parar El rompo de salto de la zona salto No, 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 no Es que ni el maripel Loquen Esto no Paso Y ya, yo tengo un coño en la coja Y ya, yo voy a recordar a ese sonido ¿De qué es? El Yahoo Supongo que sí Porque Vamos, Pikachu Vamos, Pikachu Por aquí, por aquí LOL ¿Qué cojones? ¿Qué me tienes cosas? ¿Qué me tienes cosas? Partiendo por la vida Sin pausa, pero sin prisa Tío, aquí sé que hay que hacer No sé cómo hay que hacer Tío, tío, de atrás Killo A ver Vamos a ver Es que ya no me entera No me entera La K Ajuste de control Vamos a ver Especial La Q ¡Ah, coño! Me feo Lo más malo es el Ay, que este no tiene la espada Del power, loco La FAAA De power De power De power o de spade The power of space ¿Qué coño? ¡Es loco, no! ¿Vas de pros? ¿Vas de pros? ¿Vas de pros? Todo para mí 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 ¡Triqui, triqui, 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 triqui! ¡Chau! ¡Chau! ...es fácilmente corruptos. El ringo tiene una voluntad de su propio. El anillo es más grande que su cabeza. Buena, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué malabu! ¡Lol! Parece que yo no sabía. El ringo vino a la criatura Gollum... ...que tomó profundo en sus tiendas en las montañas. Desde 500 años, el corazón es mío. ¿Cuál es el shampoo? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? ¡No! ¡Diferente! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Mierda es esto 33.000 Y un cofre ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No En fin Pues hasta aquí el capítulo de chavales Nos vemos la próxima